Tú sabes que soy débil porque soy humano Si con tu propia mano me hiciste del barro Hay cosas que no quiero hacer pero las hago Es la forma de ser con la que estoy luchando Tú eres el alfarero, me pongo en tus manos Cambia mi parecer, cambia de mí lo malo Llévate el hombre viejo y todo lo pasado Enséñame a ser fiel, tú nunca me has dejado Quiero ser de ti, tu fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con mi amor Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí lo malo para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza Lo que hice ayer no es de tu agrado Lo que hice ayer no es de tu agrado y eso a mí me da vergüenza Ante ti quiero estar humillado para que quites mi afrenta Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Música No soy igual que ayer porque me has transformado Por tu palabra puedo ver ya todo claro Mi vida era tan gris porque no habías llegado Pero ahora soy feliz de color lastinado Hoy puedo comprender que por ti fui creado Conforme a tu propósito fui diseñado Tengo que obedecer y enderezar mis pasos Para que tu poder en mí sea reflejado Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí lo malo Para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza Lo que hice ayer no es de tu agrado Y eso a mí me da vergüenza Ante ti quiero estar humillado Para que quites mi afrenta Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Quiero ser de ti, un fiel y humilde servidor Que tenga limpio el corazón Que tenga limpio el corazón Para que tú habites en mí Quiero amarte a ti Y que yo sea tu adorador Servirte siempre con amor Solo tú me haces feliz Solo tú me haces feliz Quiero que quites de mí lo malo Para que hayan cosas buenas Y vivir para seguir cantándole al que me da nueva fuerza ¡Gracias! ¡Gracias!